Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, acá te voy a presentar un nuevo capítulo del desafío 20 años, espero que te guste. Hola que tal mis amigos y seguidores de Archifarandula, les comento que para este capítulo 52 el desafío 20 años. En este capítulo los equipos Beta y Omega inician un nuevo ciclo con comida, servicio y todas sus comodidades. El capítulo inicia con los integrantes de Alpha pasando la noche en Playa Baja, luego de haber sido castigados por incumplir con el castigo antes del desafío a muerte. Allí los superhumanos escuchan animales misteriosos que les impiden conciliar rápidamente el sueño y dicen que en la noche escucharon a varios pájaros que intentaron acercarse. El episodio avanza y en esta oportunidad muestra a los participantes en Beta, donde Glock se acerca a Caroline para pedirle que traten de llevar su relación lo más tranquila posible, argumentando que está cansada de las constantes peleas dentro de Beta. Al amanecer Dixon se quiebra frente a Kevin al revelar que se siente presionada por la competencia, pues han tenido una mala racha que les impide ganar victorias y mostrarse fuertes ante sus contrincantes. Momentos previos al desafío de sentencia y hambre, Andrea le comunica a los equipos Alpha, Beta y Omega que están a tan solo dos eliminaciones para llegar a la etapa de dos equipos. También les revela que el mejor equipo del ciclo en este nuevo ciclo se ganaría 30 millones de pesos y que el arriendo de la casa sube a 21 millones de pesos. En este capítulo se llevó a cabo el gran desafío de sentencia y hambre, en donde los equipos Alpha, Beta y Omega lucharían por este primer desafío, ya que los participantes saben que la comida les da la energía suficiente para ganar el resto de las pruebas. El primer ganador se llevaría toda la comida y el segundo puesto estaría entre cabezas de pescado o chocolates. Alpha, Beta y Omega lucharon en el box blanco en una dura prueba, que para ganarla se requirió agilidad en el aire, resistencia, equilibrio y mucha puntería. Los ganadores fueron el equipo Beta y de segundo puesto quedó el equipo Alpha. Alpha, Beta y Omega. Los ganadores fueron el equipo above, los ganadores fueron el equipo de otros. Es decir que la comidaوا de los galees creen que mandaron en el equipo deprimido a Alex 가�